¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más al canal. Bueno, antes de dar comienzo con el vídeo de hoy, que como habréis podido leer en el título, tenemos un beauty hall. Quería mandar todo mi apoyo a toda Cataluña, en especial a la ciudad de Barcelona, que como sabréis, la semana pasada sufrió un horrible atentado. Yo sé que hay gente que me ve desde allí, desde Barcelona. Quería deciros que no hay que tener miedo, que tenemos que seguir con nuestra vida, hacer lo que hacemos todos los días y nada más. Mándalos un beso enorme desde aquí, desde Madrid, para toda Cataluña. Y ahora ya sí, si queréis saber qué cositas he comprado últimamente para ponerme más bella, pues nada, ahí mirando que comenzamos. Bueno, vamos a empezar yo creo primero por la parte de tratamiento. Y lo primero que os voy a enseñar es esta cremita de Lierac, que la compré justo cuando volví de la playa, porque cuando llegué de la playa tenía la cara horrible, no os podéis imaginar cómo tenía la cara de las manchas, horrorosa. Y bueno, ya sabéis que siempre os lo digo, yo me pongo protección total, pantalla total, tanto en invierno como en verano. Pero cuando estoy en la playa, pues estoy cada dos por tres poniéndome la cremita solar en el rostro, utilizo pañuelo, en fin, ya no sé lo que hacer, pero se me oscurece muchísimo cuando voy a la playa. Y bueno, pues he comprado esta cremita, aunque os tengo que decir que en octubre voy a empezar con un tratamiento de luz pulsada. Es como el láser, pero es menos agresivo, porque se puede, por lo que me han comentado, se puede controlar la intensidad de la luz. Entonces, por lo visto, es más eficaz y menos agresivo que el láser. Me lo voy a hacer con la máquina Elipse, que me han dicho que es una de las mejores. Y bueno, pues ya os contaré, ya veréis los resultados. Estoy deseando empezar con el tratamiento, porque la verdad es que las manchas me traen por la calle de la amargura. Pero bueno, hasta que llegue octubre, que no puedo empezar con el tratamiento hasta el mes de octubre, pues estoy con esta cremita de Lierat, que se llama LumiLogic, y bueno, pues trae, como veis está dividido como en dos partes, una parte que es gris, que es para la noche, y esta parte blanca, que es para el día. Trae cada una su dosificador, y bueno, pues es una cremita que hay que ponerla justo después de que nos limpiamos la piel, antes del serum y todo, antes de nuestro tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es poner esta cremita, y luego ya, pues, todo el tratamiento que nosotros tengamos. Me está gustando muchísimo, la verdad, me está gustando mucho, mucho, y nada, pero bueno, en realidad las cremas, yo ya he probado absolutamente de todo, y sí, me aclaran un poquito, pero no me las terminan de quitar, así que, pero es una buena cremita. Luego, he vuelto otra vez a empezar con mis vitaminas para el pelito de FITO, las cápsulas, las cápsulas estas que son para el cabello, y bueno, pues me gustan mucho, porque sí que noto que el cabello lo tengo como mucho más brillante, como más saludable y más fuerte. Así que nada, las cápsulas de FITO para el pelo, si estáis buscando alguna vitamina, pues para eso, para que se vea el pelo más fuerte, como más denso, más sano en general, os la recomiendo, están súper bien. Otra cosita que os muestro de tratamiento es este limpiador en aceite de la marca de Body Shop. Es el de Body Shop Camomile, o sea, de camomila, y pues nada, es un limpiador en aceite. Ya sabéis que yo hago la doble limpieza, así que me limpio primero la carita con esta base oleosa, y luego con una base a cosa. Así que me está gustando mucho. Terminé el deliera, que me encantó, os lo mostré en uno de los productos terminados, y ahora, bueno, pues estoy probando este. Me habéis hablado también alguna de vosotras del limpiador de Kiehl's, el que es de base de aceite, y tengo ganas de probarlo, así que cuando termine con este, probablemente pruebe el de Kiehl's a ver qué tal. Pero de momento estoy con este, y bueno, pues me está gustando, está bastante bien. Voy ahora con una cosita para cabello, y es este champú de Kerastase. Es un champú que es para fortificar el cabello, y sí, sí que me gusta, la verdad es que está bastante bien, pero por el precio que tiene, yo creo que me quedo con los de Vela, que son un poquito más baratos, y a mí me van de maravilla, porque este es un poquito más caro. Yo lo cogí en una oferta que había en Primor, por eso lo cogí, y por el tamaño, porque me lo llevé para las vacaciones, para la playa, y bueno, en realidad me lo cogí por eso, y porque, bueno, Kerastase es una marca bastante buena, y quise probar, pero lo que os digo, me gusta bastante, está muy bien, pero tampoco noto nada en especial, que no noté con mi champú de Vela, que utilizo siempre el de color, así que bueno, pues está bien, pero me quedo con el de Vela. Bueno, y vamos ya con la parte de maquillaje. Voy a empezar con las conguitas que hice en MAC, que es de lo que más tengo, y lo primero que os voy a enseñar, es este tónico de aquí, es una bruma en realidad, que podemos utilizar como tónico, es una bruma marina, de la gama Lightful, y me lo recomendaron, porque me habías dicho, que para el tema de unificar el tono de la piel, va súper bien. Yo en realidad lo compré, porque me quedé sin tónico, y además tenía muchas ganas, de hacer un experimento, y es que resulta que Olga, una amiga mía, la hermana de una de mis mejores amigas, pues me habló hace cosa de un mes o así, que había visto un producto que se llamaba Magic Mist, que hacían con varias cosas de MAC. Bueno, yo me estuve enterando, porque no sabía de qué me estaba hablando, y resulta que Neta, que es una maquilladora de MAC, pero israelí, creó una mezcla, con varios productos de MAC, entre uno de ellos está este, y lo hacía con este de aquí, con el Chugger Water, que sabéis que, bueno, mirad, que a mí no me falta nunca este producto, y con los aceites esenciales, que yo ya los tengo aquí gastaditos, y bueno, pues como yo en casa tenía el Chugger Water, y tenía los aceites esenciales, lo único que me faltaba era la bruma marina, pues lo compré. Si os interesa saber un poquito más sobre esta mezcla, me lo dejáis, me lo hacéis saber en comentarios, y yo os hago un vídeo explicando cómo se hace y demás. En realidad es una mezcla que está, bueno, la verdad es que está genial, y es una brumita para hidratar la piel, y para tratarla y adecuarla antes del maquillaje. Se hace con la mitad de esta brumita de aquí, con la mitad del Chugger Water, y con los aceites esenciales. Ya os digo, si queréis saber cómo se hace, y hablar un poquito más sobre ello, me lo decís. Otra cosita que repuse de MAC, es el limpiador de brochas, porque, bueno, esto igual lo compro cada 2x3, este ya, mirad cómo va, y esto la verdad es que está genial, porque está súper bien de precio, y deja las brochitas muy limpitas. Y esto también siempre lo tengo en casa. Y luego necesitaba reponer varias cositas para el maletín. Entre ellos esta paletita de aquí, que es la de, es la paleta de tonos medios de correctores, que como veis es esta paletita de aquí, y yo la he estado utilizando para mí, para camuflar las manchas oscuras, ya os digo que viene hecha un cuadro de la playa, pero también la llevo en el maletín, y bueno, pues la verdad es que estas paletas me vienen genial. Otra cosita que compré es este Pre-Pan Prime de aquí, que también es un corrector de la mamá Pre-Pan Prime, que este lo compré para mí, como os digo, para el tema de las manchas, porque es en un tono naranja, bien así, ¿veis? Es en un tono naranja, entonces la única forma que tengo para camuflar las manchas es aplicar el corrector naranja, luego aplicar un corrector más amarillito, y finalmente poner la base. Es de la única manera que logro disimularlas un poco. Y luego otras cositas que me hacían falta también, terminé, prácticamente tengo terminado el Paint Pot Penterly, y bueno, pues ese es otro básico para mí, compré uno nuevo que está aquí, ahí veis, yo el Paint Penterly sabéis que lo utilizo muchísimo a modo de prebase, bueno, también solo, si no quiero hacer nada de maquillaje, pero para verse el párpado un poquito más bonito, también lo puedo llevar, vamos, lo llevo solo muchísimas veces, pero como base de sombras también me encanta, porque aguantan un montón, es la mejor base de sombras para mí, para mi párpado, que he encontrado hasta el día de hoy. Y otra cosita que me hacía falta es este corrector, que es Pro Longwear, mi tono es el NG30, y como veis es así, y nada, este corrector igual me encanta, es un básico que también no me puede faltar nunca, porque me chifla, es un corrector bastante cubriente, sí que es cierto que es sequito, con lo cual si lo utilizamos tenemos que tener la zona de la ojera, lo que es el contorno del ojo, muy hidratadito, porque si no es un poquito sequito y nos puede hacer o marcar las arruguitas. Y bueno, con maquillaje ya he terminado, vamos ahora con dos cositas que compré en Sephora, que son de la marca Huda, sabéis que Huda Beauty ha llegado aquí a España, llegó este verano, principios de verano, y de momento yo creo que solamente está en Sephora de Sol, el que hay en la Puerta del Sol, aquí en Madrid, y creo que también en Barcelona, creo que nada más está en estos dos sitios, de momento. Y bueno, yo me hice con un Liquid Listing, de los Liquid Mate de Huda, que es este de aquí, lo voy a sacar para que lo veáis, y es este tono que se llama Bone Shell y que es súper bonito. Mirad, es un tono nude, como rosita, un poquito coralito, es súper súper bonito el labial y es muy confortable de llevar. Como sabéis, todos los labiales líquidos resecan muchísimo el labio, entonces igual, hay que tenerlo bastante preparadito antes de poner un labial de este tipo, pero es bastante confortable, no se siente en el labio de estos como que... de los que te pones líquidos que se te queda ahí, que notas que los labios están sequísimos. Este no, no da esa sensación. Así que está bastante bien. Y luego, como no, a mí me encantan las pestañas postizas de Huda Beauty, así que me traje este modelo de aquí, que es el modelo... creo que es el modelo Samantha, sí, es el modelo Samantha y son súper súper bonitas, chicas, me encantan las pestañas de Huda. Y yo creo que ya, ya está todo, ya hemos terminado. Estas son todas las cositas que tenía para mostraros, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis cogido alguna idea. Si, ya sabéis, si queréis saber algo más sobre la mezcla esta que os cuento de Magic Mix, que hizo Neta, la maquilladora de Max Israeli, pues me lo dejáis o me lo hacéis saber en comentarios y yo lo hago encantada. Así que sin más chicos, me despido de todos vosotros con millones de besos y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!